Bodegones y paisajes es el título de la exposición de la artista holandesa Catherine Boer Remy que desde este viernes y hasta el 5 de septiembre puede visitarse en la Casa de la Juventud de la Plaza de las Flores donde comparte espacio con la colección de arte de Ángel Garó. Esta pintora, fincada en Estepona desde hace un año, utiliza técnicas de pintura al óleo clásica del siglo XVII con témpera al huevo y óleo. La artista muestra su fascinación por los paisajes de Estepona, como Sierra Bermeja, la Plaza de las Flores, el pasaje Marujamayo y otros rincones del casco antiguo, que están presentes en muchas de sus obras. Sí, me gusta mucho la naturaleza de Estepona, de la montaña de Sierra Bermeja y Crestellinas, Crestellinas, sí, sí. Su exposición se compone de 22 obras que retratan bodegones, frutas, flores, paisajes y naturalezas muertas. Algunas de ellas han sido realizadas en Holanda y otras en Estepona. Hasta el 5 de septiembre, la muestra Bodegones y Paisajes puede ser admirada en la Plaza de las Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!